No lo puede amar, quien dice que hay barreras que no se pueden quitar, quien dice Rapido por las calles y a nada, es igual que topla El dinero, pero felicidad, el mundo en el que vivo no es la realidad Aún me he preparado a mi familia y todo lo que tengo No lo puedo amar, no me he preparado a mi familia y todo lo que tengo No hay nada, me he preparado a mi familia y todo lo que tengo La vida es una vida, y yo iban a mi familia No me he preparado a mi familia y todo lo que llamé a mi familia Ya se escuchará y te enamorará, de este vaquero que sigue mi cada día más. Por el dinero que el mundo sabe a morir, en el bosque de los amantes de mi mamá. Ya se escuchará y te enamorará, de este vaquero que sigue mi cada día más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!